Nosotros hemos solicitado, es a raíz de un pedido del concejal Julio Vega, y fue secundado por el concejal Paraguayo Winkle y aprobado por mayoría, donde nosotros le hemos solicitado al señor gobernador de que informe a esta Junta Departamental si existe algún funcionario designado por el Ejecutivo Departamental para recaudar, para hacer recaudación, en fin, siempre haciendo alusión a este hecho que ha circulado inclusive por las redes sociales, donde un supuesto funcionario estaría recaudando en nombre de la gobernación. ¿Ese supuesto funcionario sería Ramón Cantalupi? No, lo que yo tengo es que aparentemente el abogado Ramón Cantalupi habría firmado un documento autorizando a un señor de apellido, Icazati tengo entendido, que haga, que recaude a nombre de la gobernación. Yo he manifestado esa situación al gobernador donde él me ha manifestado que dicha firma fue falsificada, que no corresponde a la firma original del abogado. Eso él me ha manifestado verbalmente, vía telefónica, pero no obstante, la nota de la Junta Departamental, el pedido en este caso está en la gobernación. ¿O sea que la Junta necesita documentarse en ese sentido? Nosotros necesitamos un informe institucional, porque así lo hemos hecho. Nosotros tenemos que, también en honor a la verdad y cuidando la institucionalidad de la Junta y del gobierno departamental, tenemos que tener documentos donde se aclaran esas cosas ante la opinión pública. De lo contrario, estaríamos demasiado mal parados, porque el gobierno departamental no es un ente recaudador. Entonces, llama la atención que salga al tapete una situación como esta, o sea que un cierto personaje estaría recaudando a nombre de la gobernación y nosotros como contralor necesitamos saber de quién se trata y qué está haciendo y si corresponde hay que sancionar, hay que denunciar a este personaje que está haciendo trabajo clandestino, digamos, en nombre de la gobernación. Eso no se puede permitir bajo ningún punto de vista. ¡Gracias!